La persecución que estamos viviendo, yo creo que él está aquí y no se deja de sentir el moral del Espíritu Santo yo pienso que ahí está y lo siente mi vida yo creo que esa relación de siente que está perdiendo y la gloria de Dios en el Espíritu Santo la cual los levanta y los llenos fortalece los fortalece, los fortalece, los fortalece al amado Señor Aleluya bendito sea Dios mi hermano, esta tarde estaba pasando una guerra con el diablo terrible solamente militaba yo y decía cuando Satanás le paguezó mostrándole a todos los reyes de la tierra y le decía, si me adorara es postrado, aquí te iré este reino, Aleluya porque quiero decirle que este mundo, el chucu y la vanidad el diablo no trabaja entre tantas mentiras, Aleluya viene el diablo buscando la forma de meterle a uno también la mentira para ver si lo arrastra la gracia pero quiero decirle, hay que negarlo a cualquier oferta del diablo, hay que estar de acuerdo a la voluntad de Cristo, hay que estar de pie con Dios donde quiera que estemos todo el día, Aleluya todo el día de vuestra vida hay que estar de pie Santo Jesús ¿sabes por qué? porque cuando estamos de pie cuando Satanás llega no hay lugar si el diablo llega y tienta no hay lugar porque vuestra vida le pertenece a Dios, vuestras almas de Cristo nuestro corazón es pertenencia de Dios de Cristo poderoso Aleluya Santo Jesús así que bueno las ofertas del diablo no tienen nada que ver con nosotros aunque Satanás hay ofertas nosotros dependemos del Señor, somos de Cristo pues perdida es pertenencia de Dios no hay que decir todo eso Amén usted le pertenece a Cristo alabado sea Dios Santo así que hermanos sigamos los gozando porque el tiempo no nos alcanza Dios le bendiga esta noche Gloria a Dios vamos a dar los privilegios para el día de mañana Gloria a Dios Gloria al Señor